Doña, buenos días. Buenos días, caballero. Por favor, ¿dónde es que yo puedo comer agua para llegar a Puerto Rico? A Puerto Rico, mi hermano. ¿Qué tú vas a buscar a Puerto Rico? ¿Usted está bien aquí en la República Dominicana? No, no, no. Es que aquí en la República Dominicana se quede en Haití muy cerca. Yo quiero dejar Haití más lejos, por eso que yo voy a Puerto Rico. Si usted quiere ir a Puerto Rico, usted tiene que tomar una yola, o si no, un avión para llegar. No, no, yo no tengo cuarto para avión. Yo no tengo cuarto para avión. Yo creo que yo hay que llegar a Puerto Rico. Déjame, 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 yo lo voy a correr a pie. Quizá que yo cojo una bola, quizá que yo rayo una bola. ¿A pie? Sí, sí, quizá que yo... No te vaya, ay, amigo, atreta loco. Quizá que yo cojo una bola. No, 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 ay, Dios mío, ay, se va a jodan. Hola, en la imagen, ahora mismo yo estoy llegando a Puerto Rico, ahora dejé... Sí, alo. Sí, soy yo, Pierre. Por favor, mandamos taxi rápido, ya yo estoy en Puerto Rico. Tú sabes que yo entre ilegales, sin pasaporte. Mi gente, ahora mismo estoy en Puerto Rico. Usted sabe que yo duré muchos días en el camino para llegar a Puerto Rico. Pero hay una amiga que me da donde para yo amanecer en la casa de ella. Pero ella viví sola en la casa. Pero ella me dice, para yo poder vivir en la casa, yo tengo que limpiar la casa y fregar los platos. Pero tú sabes, en la vida uno no tiene que privar tanto. Yo acuerdo con ella. Pero creo que sí. Como que ella viví sola en la casa, en poco tiempo yo puedo hacer dueño de la casa también, mi gente. Gracias.